¿Te sientes solo? Sí. ¿Estás buscando un amigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Necesitas piedras amigas! ¿Qué? ¿Un amigo que no está una persona o un animal? ¿Qué? ¡Sí! ¡Piedras amigas! ¡Qué bonita! ¡Sí! ¡Piedras amigas son los mejores! ¡Puedan hacer todas las cosas de otras mascotas! ¡Y más! ¡También no se necesita! ¡Cuidados! Piedras amigas vienen en muchos tamaños, formas y colores. Varian en precio desde 10 a 20 dólares. Estudie con su piedra. Coma con su piedra. Lea con su piedra. Toque música con su piedra. Mire la televisión con su piedra. Juegue deportes con su piedra. Duerma con su piedra. ¿Por qué cuidar de un animal cuando puedes tener una piedra amiga? Compre su propia piedra hoy. ¡Ah! ¡Ah! Ese amor llega sin esta manera. No tiene la culpa. Caballo en la chavana. Porque es muy despreciado. Por eso... No te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera. Ese amor llega sin esta manera. No tiene la culpa. Amor de compreventa. Amor del pasado. Yanbergitran. Benbele. 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 Bambaleo, bambaleo. Porque mi vida yo la aprendié en vivir asîn. Bambaleo, bambaleo. types. Porque mi vida yo la aprendié en vivir asîn. Gracias por ver el video.